¿Qué pasa viajeros? El día de hoy quiero compartirles unos secretos hacks que les van a ayudar muchísimo a la hora de viajar a la Riviera Maya ya sea que vayan a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, cualquier lugar, esto les va a ayudar muchísimo a tener un panorama más amplio de donde están y también como poderse ahorrar algunos pesos en algunas cosas y poderlas utilizar en otras que sean de su completa diversión que se la pasen genial y que sus vacaciones sean completamente épicas entonces algo muy importante que les quiero pedir es que no solamente que se suscriban sino que compartan esta información porque es muy importante, muchos viajeros en internet andan buscando este tipo de información entonces ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme a poder llegar a más personas compartiendo este contenido dándole like, si tienen alguna pregunta con todo gusto déjenla en la sección de los comentarios y también algo de lo que voy a hablar es cómo evitar estafas en la Riviera Maya entonces váyanse a la cajita de descripciones porque ahí también voy a dejar información muy importante así que ya saben, compartan, comenten y denle like y suscríbanse así que comenzamos una de las cosas más importantes a la hora de llegar a la Riviera Maya es el transporte ya he hablado muchísimo sobre este tema entonces en este momento no me voy a enfocar completamente a cómo salir del aeropuerto hacia la zona hotelera y cómo viajar de Playa del Carmen a Tulum o de Cancún a Playa del Carmen y de esas cosas ya para esto tengo un video que lo puedes ver aquí arriba te va a estar saliendo y ahí puedes saber más acerca del transporte lo que el día de hoy quiero decirles es algo que no he abordado mucho es el tema de los ferries entonces les voy a dar todas las opciones que existen en la Riviera Maya ya sea que vayan a Holbox, ya sea que vayan a Isla Mujeres o a Cozumel les voy a dar todos los ferries que existen y las versiones más económicas que hay entonces empezamos por Holbox que en este lugar llegando a Chiquilá es donde vas a tener que hacer tu cruce y la opción es la misma aquí no hay una más barata que otra hasta el momento las dos navieras que están funcionando es Nueve Hermanos y Holbox Express y ambas tienen el costo de $220 por tramo es decir que si tú quieres comprar un boleto redondo te va a salir en $440 pesos el tramo redondo algo muy importante que quiero comentarles es que muchas veces desde la central camionera de ADO cuando te subes a C Chiquilá se suben a venderte ya el boleto y es el mismo costo entonces no hay ningún problema y lo bueno de que tú lo compres desde la central es que puedes pagar con tarjeta y ya simplemente cuando llegas a Chiquilá te bajas y listo vas caminando directamente hacia el ferry algo importante que deben de saber es que los dos ferries están trabajando el mismo día pero uno trabaja en la hora y la otra sale hora y media esto que quiere decir que uno sale una, dos, tres, cuatro de la tarde y el otro va a salir una y media, dos y media, tres y media, cuatro y media entonces ese es el espacio que tienen entre media hora nada más y pues básicamente esas serían las opciones hay una opción que yo no he corroborado que es las lanchas pero lo que yo sí he escuchado es que tienen casi el mismo precio entonces no hay tanta la diferencia pues básicamente esa sería la cuestión de colors ahora si nos vamos a Isla Mujeres tenemos dos opciones que son Ultramar y tenemos a Jetway algo muy importante es que Ultramar está en 510 el boleto y estamos hablando de que Jetway está en 340 pesos el boleto redondo entonces la opción más económica que tú tienes ahí es Jetway entonces las dos igual trabajan los dos días entonces no hay ningún problema porque uno tiene su propia estación de donde sale Ultramar y más adelante está Jetway entonces muy importante esas son las maneras de cruzar de Cancún hacia Isla Mujeres y la versión más económica es Jetway ya si nos vamos a la parte de Playa del Carmen hacia Cozumel el cruce va a ser el mismo tenemos dos opciones pero aquí sí hay algo muy importante tenemos que saber que aunque están dos navieras no trabajan el mismo día las dos van secuenciados una naviera va a trabajar los días pares y la otra los días impares y aquí tenemos igualmente a Ultramar y también tenemos aquí a Windjet entonces la versión más económica es Windjet tiene un costo de 455 pesos el boleto redondo sin embargo en este caso yo la verdad no recomiendo Windjet porque a mí en lo personal el cruce con ellos no ha sido el mejor sus instalaciones en sus ferries no son las mejores y en este caso sí yo recomendaría que te fueras por Ultramar ahora Ultramar si está un poquitito más caro estamos hablando de 50 pesos de diferencia por algo porque cuesta 510 pesos el boleto redondo entonces no hay ningún problema está un poquito más caro pero la verdad el servicio sí es mucho mejor en algunos ferries incluso tienen Starbucks adentro entonces a eso me refiero tienen un poquito más cuidado los detalles no que Starbucks sea lo que tienes que comprar pero o sea tienen opciones a comprarte algo en el ferry cuando vas cruzando si tienes sed si quieres un refresco o alguna botanita ahí la puedes comprar algunos no todos llevan ese servicio entonces muy importante estas son las navieras que puedes utilizar en los cruces que se necesitan para las diferentes islas ahora el tema de la comida es algo muy importante porque muchas veces creemos que el irnos al McDonald's o a algunos lugares más turísticos es apoyar la economía local lo cual está bien o sea puedes irte a un 7-eleven o lo que sea pero yo la verdad es que siempre trato de irme a los mercaditos ya sea de Playa del Carmen de Irina Mujeres de Cozumel de cualquier lugar porque en ese lugar sí vas a estar apoyando a la economía local de las personas que viven ahí y que no dependen tanto del turismo como las personas que se encuentran en lugares como la Quinta Avenida que son más turísticos o Calle Hidalgo en Isla Mujeres o sea todo lo que se encuentre como un beach club o algo así va a ser algo que sí apoya el turismo sin embargo la economía local muchas veces va a ser también en el área de los mercaditos y quiero hacer enfoque a que vayamos a estos lugares porque vamos a encontrar comida sumamente accesible y extremadamente rica la verdad yo cada vez que me he sentado en un mercadito de esta zona ya sea Playa del Carmen de Isla Mujeres de Cozumel la verdad la comida es de otro nivel tienen un sazón que no manches te mueres de lo rico que está entonces yo de verdad les recomiendo muchísimo que esto va a ayudar a la economía local si ustedes se van a ahorrar unos cuantos pesos pero la verdad lo que te están cobrando es mínimo que tú dices no manches y te dejo una buena propina y aparte te atienden muy bien la verdad yo en Playa del Carmen normalmente un desayuno como por 50 pesos y ya me incluía pan tortillas jugo fruta y obviamente el desayuno entonces está muy muy rico muy accesible y la verdad después en la tarde me comí unos machetes ahí en este cerca del Hotel Grand Hyatt ahí en Playa del Carmen que también 90 pesos más no me acuerdo cuánto me costó un litro de limonada pero no pasaban de los 120 130 pesos por todo y no manches me quedé llenísimo porque estaban enormes entonces algo muy importante es que ustedes al llegar a estos lugares van a apoyar realmente a la economía local y si ustedes también quieren comer en los beach clubs no hay ningún problema lo pueden hacer ya esto es cuestión de cada quien no estoy diciendo que a fuerza se tienen que ir al mercadito ¿verdad? entonces pero si les recomiendo mucho que si ustedes quieren ahorrar a lo mejor una o dos comidas y después ya aventar la casa por la ventana en la cena pues obviamente esa sería la opción y esto podría ayudarles a manejar sus presupuestos otra de las cosas muy importantes es que ustedes eviten comprar bebidas ya sea refrescos aguas jugos o cualquier cualquier este tipo de bebidas para refrescarse porque de repente se hace mucho sol y dicen no pues que me quiero tomar un agua o una limonada o algo así no lo compren en el caso de las aguas refrescos y jugos no los compren en lugares turísticos porque esto va a estar sumamente caro el ejemplo está que yo por ejemplo ahí en Punta Sur yo tenía mucha sed porque no me había llevado un agua y quería comprar un agua y me costaba 40 pesos y un té helado me costaba 50 pesos entonces cuando yo decidí aguantarme y dije sabes que pues ni modo me voy a ir hasta el Chedraui pues llegué en el Chedraui y a mi me costó 9 pesos la botella de litro y una botella de agua mineral igual como unos 10 pesos o 8 pesos ya no me acuerdo la cosa es que gasté en total como 20 pesos por las dos cosas y dije no manches lo que me ahorré por realmente no comprar en la zona turística entonces algo que yo les recomiendo mucho es que antes de que vayan a hacer cualquier actividad láncese a un Chedraui láncese a un supermercado local y compren ya sea agua refrescos todo lo que ustedes quieran y en el día pues obviamente llévenselo desde la mañana para que ustedes lo puedan tener y lo puedan disfrutar y ahí se ahorraron muchísimo dinero que después lo van a poder utilizar ya sea en algún tour en alguna actividad o que de plano si me quiero sentar en un beach club echarme una cervecita o un rink o algo pues te sientas ahí y lo que te ahorraste porque tú ya lo tienes pues lo puedes gastar ahí entonces eso sí apoya al turismo pues básicamente esa también es una de las cosas más importantes y evidentemente algo que sí les quiero decir también en los supermercados pueden comprarse ya sea cereal leche jamón atún y aunque suene a chiste pero de repente dicen no pues en Cancún aunque sea comiendo atún pues sí la verdad a veces uno tiene que comer un poquito más austero pero lo que te ahorras ahí no es que no lo vas a gastar simplemente te lo vas a llevar a gastar a por ejemplo un tour que te da todo incluido o a un beach club donde te vas a echar un pescadote bien rico este a una pizza de langosta cosas así entonces realmente es ver en dónde vas a ocupar tu dinero y por eso les digo gastar de manera inteligente y en la manera en la que ustedes van a disfrutar su viaje aún más cosas como el desayuno no son tan necesarias que las vayas y las hagas a la orilla del mar porque tienes todo el día el mar pero eso te va a ayudar a que tú te ahorres algo en la mañana y lo puedas a lo mejor utilizar en la tarde y quién sabe a lo mejor todo lo que vas ahorrando en el transcurso de tu viaje puede hacerte a que llegues a tu destino sin estar en ceros que muchas personas pues viajamos nos gastamos todos y cuando llegamos pues ya andamos en ceros entonces la cosa aquí es gastar de manera inteligente disfrutar y apoyar la economía local y el turismo que realmente ahorita después de la pandemia sí necesita muchísimo entonces ese es otro de los tips que yo les doy que son sumamente geniales ahora el tema de los tours es un tema sumamente importante que quiero recalcar y recalcar y que de verdad ustedes necesitan saber que si ustedes a la hora de que van a planear un viaje desean hacer tours y por ejemplo hay actividades como el tour en Catamaranis la Mujeres tours a Holbox tours a hacer este nado con tiburón ballena que bueno este solamente es en temporada de julio hasta agosto bueno desde mayo hasta agosto ya está esta temporada esa es solamente la temporada donde pueden ustedes ver el tiburón ballena y nadar con él pero hablando de los tours está ese está también el cielo Cozumel está el tour a Cenotes está el tour a Tulum Cobá tienes tours a Kumal Snorkel todo todo todos los tours que ustedes quieran este parques de escaré todo 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 lo que quieran hacer es muy importante que si ustedes lo contratan con antelación si va a ser más económico pero tienen que saber que no deben de dar adelantos para algunos tours por ejemplo hay un tour que si tienes que dar un adelanto pero no es mucho es el de Isla Contoy ¿por qué razón? la razón es porque en la Isla Contoy es una reserva natural que prácticamente es una isla virgen en donde solamente 200 personas entran al día entonces ahí si tienes que reservar tu lugar y realmente tienes que dar un adelanto para asegurar que vas a ir porque como no entra tanta gente la gente si como que de repente se anda peleando los lugares entonces es muy importante que si tú lo vas a hacer no des o sea lo que si de plano no debes de hacer nunca es pagar un tour por adelantado si tú lo haces ya será bajo tu responsabilidad pero no hagas esto ¿por qué? porque si tú pagas por adelantado te estás exponiendo completamente a que de plano tú llegues un día y digas no pues yo ya lo pagué pues sí pero no hubo ningún recibo no hubo nunca nada o aunque tuvieron un papelito pero pues un papelito o una foto pues realmente no te dice nada ¿no? entonces no hay una confirmación real y puedes llegar a perder el tour y tu dinero entonces lo más importante es que por ejemplo en este caso que yo me dedico a viajar por la Riviera Maya pues ya tengo el contacto de una persona que a mí me ayuda muchísimo a hacer todo esto y que ya lo conozco en persona que ya sé cómo se mueve que realmente nunca me ha pasado nada malo con esta persona entonces algo muy importante es que si ustedes quieren hacer algún tour quieren hacer alguna experiencia ya sea este nado con tiburón ballena ya sea este el tour a Isla Mujeres este el cielo Cozumel el submarino de Cozumel Parque Sub este Punta Sur de Cozumel cualquier cosa que ustedes deseen hacer lo pueden hacer a través de este Whatsapp que voy a dejar aquí en la pantalla y a través de mi Instagram también me pueden mandar algún mensaje con cualquier duda que tengan o dejarla en los comentarios igual en la cajita de descripciones voy a dejar el dato de la persona que es sumamente confiable y de verdad yo se los comparto con mucha ilusión y con mucho cariño porque de verdad a mí me ha tocado ver gente ahí en la Riviera Maya que llegan y que ay sabes que me estafaron o sabes que la agencia era falsa era paquito ni siquiera existen solamente tienen una página de Facebook con fotos robadas entonces algo muy importante es si van a hacer algo háganlo a través de personas que ya son recomendadas y por ejemplo en este caso por personas como nosotros que nos dedicamos a grabar y andar en esa zona ya sabemos quiénes son las personas confiables y como se los digo en la cajita de descripciones o aquí va a estar saliendo en mi Instagram me pueden mandar cualquier pregunta que tengan y al número de Whatsapp si quieren ya contratar algo es directamente con ellos se llama Rocks ella es una muy buena persona y te va a atender sumamente genial entonces pasando de esto es lo más importante en lo que yo me quería enfocar no paguen nada por adelantado y por favor eviten las estafas ahora sí que no echen en saco roto el consejo ¿no? pues muy importante esto les va a ayudar a que se les pase genial cuando ustedes estén allá y que de verdad no tengan que preocuparse por absolutamente nada más que llegar a la hora donde los van a recoger y disfrutar todo lo que tiene el tour ¿no? entonces hay un montón de actividades no me voy a poner a hacer aquí una lista pero si ustedes quieren saber qué tipo de actividades hay en los comentarios me pueden preguntar y yo con mucho gusto les voy a responder las actividades dependiendo hacia dónde van ahora el tema del hospedaje es algo muy importante que quiero platicarles y aquí hay algo que sí debo marcar la diferencia si tú lo que estás buscando es que te apapachen que te la pases increíble y que no tengas que prácticamente moverte de tu hotel las versiones de resorts todo incluido son la opción para ti porque aquí vas a encontrarte con todas las bebidas incluidas las comidas incluidas vas a tener diferentes opciones de restaurantes para poder tú irte a cenar ya sea que estés en un hotel donde tengan comida mexicana comida italiana y comida marítima eso es lo que yo tuve en uno de los hoteles ahí en Cozumel en el Grand Park Royal de Cozumel ahí así estaba la movida y muy importante casi todos van a tener lo mismo te van a incluir absolutamente todo entonces también vas a poder utilizar las instalaciones porque van a tener playa privada muy probablemente todos los hoteles tienen playa privada aunque sea una chiquita pero la tienen y ahí te puedes meter al mar entonces no tienes que moverte a ningún lugar y básicamente también vas a poder ocupar las instalaciones del spa para que te den un masajito entonces todo todo lo que tenga que ver con los hoteles todo incluido va a ser relajación entonces esa es la opción para ti tómalo pero si tu eres como yo que es lo que hace casi todo el tiempo que va a la Riviera Maya que anda de aquí para allá tu opción no van a ser los hoteles van a ser los Airbnbs y muchos de estos van a ser hostales ahora tu puedes tener una opción en la que tu te puedas estacionar en una sola ciudad por ejemplo Playa del Carmen rentas ahí todos los días y ahí te quedas en el Airbnbs y de ahí te mueves a los diferentes puntos que tienes para conocer los diferentes puntos de la Riviera Maya entonces pero también hay las opciones en donde por ejemplo yo en el video que hice la semana pasada donde hablaba de que hacer en 16 días en la Riviera Maya yo le doy dos días a cada uno de los destinos entonces dos días a Holbox dos días a Isla Mujeres dos días a Cancún dos días a Playa del Carmen Cozumel Tulum Majahual y Bacalar y ya con esto habré cubierto 16 días pero en cada lugar me quedo en un Airbnb diferente y muchos de estos Airbnbs son hostales que lo bueno de los hostales es que como van muchas personas la habitación si se comparte pero esto ayuda a que todos los costos se puedan bajar y que entre todos estén pagando el lugar donde se están quedando evidentemente y aquí está muy bien porque vas a encontrarte con gente de muchos lugares del mundo o sea de Europa de Latinoamérica de Estados Unidos de Canadá de Inglaterra de todos rusos austriacos lo que sea vas a encontrar de todo entonces es un ambiente sumamente genial porque todos están en un ambiente de cordialidad de conocerse de echar relajo de que de repente hacen amistad y se van al beach club juntos entonces esto es muy muy bueno porque no es un ambiente hostil es un ambiente muy cómodo muy 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 agradable y la realidad es que no te la pasas en el hostal todo el día si eres como yo que se la pasa desde la mañana hasta en la noche afuera pues evidentemente lo que llegas es a dormir entonces si tienen camas cómodas tienen instalaciones cómodas y evidentemente tienen lo que necesitas un lugar donde guardar tu equipaje un lugar donde conectar tus aparatos tienes todo lo necesario tienes wifi tienes zona de co-working tienes un área común de cocina y también tienes un bar tienes alberca o sea tienen todo lo necesario para que tú puedas estar ahí y pasártela bien pero como te lo digo muchos de los que estamos ahí solamente llegamos a dormir desayunamos y hay algunos hostales que por el hecho de ya pagar tu habitación ya tienes desayuno incluido entonces ahí te ahorras una gana y también lo importante de los hostales es que muchas veces ya te incluyen bueno no te incluyen están ahí el servicio de renta de bicicletas y es un poco más económico y te dan 24 horas porque pues evidentemente ya estás quedándote ahí y tú pagas a lo mejor 200 pesos o 150 pesos y ya puedes rentar una bicicleta para poderte mover y no tener que gastar en transporte entonces es muy 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 importante que ustedes sepan qué tipo de viajes lo que ustedes desean hacer y en base a eso ustedes puedan decidir hacia dónde se van y esto por qué se los digo porque hace unos días yo subí a TikTok que por cierto si no me sigues aquí va a estar saliendo mi cuenta de TikTok subí un video en donde hablaba de cómo no gastar en taxis y muchas de las personas me decían no pues muchas gracias por el consejo todo lo que quieras pero hay personas que decían que si no tenía dinero para ir a Cancún que no fuera que mejor no fuera a otro lugar y el tema aquí es que no es el tema de si tengo o no dinero para ir o si ustedes como viajeros tienen el dinero o no para ir sino el gastar de una manera inteligente en la cual por ejemplo una persona que se gasta 5 días en Cancún su presupuesto yo lo puedo utilizar para estar en la Riviera Maya por 16 días y eso es lo que yo quiero compartirles esa es la pasión lo que me animo a compartirles estos consejos que ustedes se ahorren algunas cosas para que su presupuesto se maximice y ustedes lo puedan utilizar en viajar por toda la Riviera Maya y conozcan cada vez más lugares de la Riviera Maya entonces muy importante esta es la motivación y por eso les digo compartan este video compartan esta información para que muchas personas puedan también tener este acceso de información bien dicen que la información es poder entonces esto les ayudaría a viajar por todos lados de una manera más inteligente y de una manera sumamente genial que de verdad se la van a pasar increíble entonces pues básicamente esta es la información que yo les quería compartir en este día espero que les haya ayudado muchísimo y si es así ya saben denle like al video cualquier duda que tengan la pueden compartir cualquier situación de alguna actividad tour que quieran hacer y no quieran tener el miedo de que los vayan a estapar les dejo en la cajita de descripciones tanto el whatsapp de la persona que a mi me ayuda en todos mis tours tanto mi instagram para que si me quieren preguntar algo ya más directo lo puedan hacer y también en la sección de comentarios pueden comentar cualquier situación que ustedes deseen hacerlo entonces suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video bye Chau!